Hello, señores, ¿cómo están todos y todas? Como ustedes saben, me faltaba Miss Perú, Camila Scriven. ¿Cómo estás? Feliz, emocionada, por fin. Tenemos nuestra entrevista que tanto hemos querido hacer, entonces, feliz, ya empezamos la entrevista. Bueno, pues qué felicidad porque fue difícil contactarte, pero yo sé que estás bien ocupada, te estás preparando, y todo esto, lo que has hecho, pues estás trabajando muy fuerte ahora que vas a ir a mi querido país, El Salvador. Y me alegra muchísimo saber que desde niña tú has comido pupusa, eso me emocionó muchísimo. Sí, yo tengo tías que son de El Salvador, yo he crecido con mi cultura también de El Salvador, mis pupusas y todo, entonces yo feliz de por fin conocer El Salvador. Ya vamos a preguntar a ver qué tanto sabe El Salvador. Camila, tú eres muy perseverante, participaste tres veces para poderte coronar como Miss Perú. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para poder ser tan perseverante? Bueno, creo que mi sueño siempre ha sido ser Perú, y como no lo cumplí en las olimpiadas, en el deporte, que tanto era mi sueño, por fin yo pude serlo en un escenario tan grande como el Miss Universo y el Miss Perú, y es una plataforma tan maravillosa, y yo agradezco a Dios, a toda la organización por darme la oportunidad de representar a Perú, y ahora de serlo de la mejor manera. ¡Guau! ¿Qué deporte practicabas, Camila? Salto alto. Eso significa que tú eres disciplinada. Exacto. Tú sabes de que siempre en los concursos de belleza yo siempre, no es que le tenga miedo, sino que les tengo respeto a todas las chicas que hacen deporte, porque esas llegan muy lejos en la competencia. Yo creo que yo aprendí la disciplina y trabajar duro con el deporte, de verdad que sí, y siento que eso es un plus que me va a ayudar con el Miss Universo y el Miss Perú, entonces feliz y bendecida por este momento. ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti después que te coronaste como Miss Perú? ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de esta preparación? Creo que lo más difícil puede ser un poquito de las críticas. Siento que las críticas siempre van a estar ahí, y yo siempre voy a apoyar y respetar todas las críticas constructivas. Siento que eso sí me ayuda bastante. Pero sí ha sido un poco difícil en el tiempo que gané en Miss Perú, porque como sabes, yo he crecido en Estados Unidos, y siento que sí o sí eso no me hace menos peruana, pero en Perú como que fue un poco... Difícil. Exacto. Y encima con mi español que no es tan perfecto, y la gente de ahora ya me entiende que mi primer idioma sí fue el inglés, pero yo sí he trabajado duro para perfeccionar mi español. Pero yo siento que tu español es súper bien. Está súper bien, ¿no? Yo sí te entiendo perfectamente. Yo pienso, pero al final y al cabo, pues en Miss Universo tú no necesitas español, necesitas hablar inglés. Sí. Entonces yo creo que eso es un plus para ti y para tu país que sepa hablar muy bien inglés. Claro, yo creo que también en el inglés yo me desenvuelvo mucho mejor, y creo que va a ser un plus también para mí poder expresarme de la mejor manera en el Miss Universo, como todo es en inglés. Bueno, pues yo quiero que tú me digas por qué tú te sientes orgullosa de representar el Perú en el Miss Universo. En inglés. En inglés? Sí, quiero escucharte. Ok, ok, ok. Bueno... Yo puedo hablar inglés, ¿verdad? Tu inglés es muy bueno. Es defender tu español. ¿Cómo me va a decir eso? No, pero yo entiendo todo, pero tú hablas inglés ahora. Tú hablas muy bueno inglés, estoy muy orgullo de ti. Oh, my God, you make me nervous right now in front of the camera. ¿Cómo te sientes por representar tu país, Perú, en Miss Universo? For me, it's an honor to represent my country. It's always been a dream. Now it's a dream come true. And now I'm going to be representing my country in the best way possible, on the biggest stage around the world, like Miss Universo. So, we're going to work very hard to get that crown, our second universal crown, from Perú. And the work has not been done yet. It's just now starting. Oh, my God. I say like it like that. Camila, Camila, Camila. Bueno, Camila, quiero que me sigas contando de, bueno, me parece interesante porque cuando tú vas a hablar, pues uno quiere escucharte y al final toda la comunicación va a ser en inglés. Eso sí. Me parece muy interesante. Entonces, yo quiero que te sientas orgulloso, que representas tu país. Quizás, este, va a ser difícil algunas cosas, quizás porque vienes de un país latino, en lo cual ellos quieren escuchar hablar español, pero hablas muy bien español. Pienso que no tengo ningún problema, la gente te entiende. Pero al contrario, porque yo cuando fui a Miss Grand International, fue en Venezuela. ¿Cómo tú fuiste a Miss Grand International cuando fue en Venezuela, cuando ganó Venezuela? Exacto. Y todo fue en inglés. Todo fue en inglés, a pesar que fue en Venezuela. Entonces, creo que va a ser igualito con el Miss Universo en El Salvador, que todo va a ser en inglés y vamos a ver, pues, usted. Bueno, vamos a ver qué pasa, señores y señoras. Pues yo quiero que tú me cuentes, este, la preparación tuya que ha sido más difícil. Bueno, tú ya vienes de un concurso, ya hiciste un concurso, ya sabes a lo que te vas a enfrentar. ¿Qué piensas tú que va a ser diferente de este concurso de Miss Universo? Bueno, siento que el Miss Universo y el concurso donde yo competí antes es completamente diferente en el sentido de que el Miss Grand International es más como que show y te tienes que enseñar y como que mucho show. Y el Miss Universo es más como que poised y elegante y es una queen forever, al igual que el Miss Grand. Pero también siento que en este tiempo yo he crecido en cada parte de mi vida, emocionalmente, mentalmente, físicamente, en mi carrera. Entonces, siento que eso también es un plus porque yo sé que el Miss Universo está buscando una chica completa, no solo una banda y una corona, pero también una chica que desde el día uno empiece a trabajar. Y creo que para mí siempre me ha encantado ayudar a la gente. Y feliz, agradecida y vamos con todo. ¡Wow! ¿Choros a la chalaca o papa a la guancayina? Papa a la guancayina. ¡Ay! ¿Lomo saltado o ají de gallina? El lomo saltado. ¡Ay! Me encanta la comida de Perú, quiero que lo sepan. Es que tenemos la mejor comida del mundo. Sí, señora, la amo, la amo la comida de Perú. Pero yo sé que tú cuando pruebes las pupusas en mi querido país, El Salvador, la vas a amar más de las que has probado en el United States of America. ¡Of course! ¡Of course! ¡I love it! Mira, antes de irme, yo quiero que tú me digas qué has sabido tú de El Salvador, qué te espera de El Salvador, qué esperas en El Salvador tú. Bueno, primero que nada, ya feliz de por fin conocer a la gente, la caridad, y por fin voy a poder conocer todo lo que es de El Salvador, porque yo tengo tías que son de El Salvador y mucha gente no sabe eso. Yo he crecido comiendo pupusas. Entonces, yo sí sé, yo sé que es diferente de Estados Unidos y de verdad, El Salvador, y ya lista para comer pupusas en El Salvador. ¡Ey! ¡Ey! ¿Vas a llegar unos días antes a la concentración? Yo voy a llegar el 3 de noviembre. De noviembre, o sea que va a llegar el día exacto que todas van a entrar. ¡Wow! Sí, sí, sí. Entonces, Camila, pues te deseo mucha suerte. Gracias. Gracias por concederme este tiempo. Te deseo que te lo disfrutes, da lo mejor de ti. Y pues, señores, aquí estaba con Perú y ella es Camila Escriben de Miss... Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!